El sexto punto importante sería la elección del ejemplar, bueno ejemplar o ejemplares. Yo ya he tenido en cuenta, he visitado varias tiendas y he visto una que pues reúne los requisitos que yo creo que son importantes. Está todo muy limpio, los pájaros se ven sanos, las condiciones no, pues son muy buenas, no los tienen a pelotonados unos encima de los otros. Me han recomendado también esa tienda por parte de gente que ha comprado. Bueno, ahora yo ya me he decidido, por ejemplo voy a comprar pues eso, ¿no? Una Carolina o un periquito. Tendremos pues varias opciones. ¿Qué Carolina elijo, no? ¿Cómo elijo una Carolina y usted sea que realmente esté bien, que no me equivoque, que no venga con alguna enfermedad? Al cien por cien seguro no podremos estar en ningún caso. Pero yo recomiendo por ejemplo cuando estéis en la tienda o en el particular y queréis comprar algún pájaro, que os toméis unos minutos previos a ver, ¿no? El comportamiento que tiene el pájaro. Pero el comportamiento del pájaro es tanto tranquilo. Claro, si yo estoy viendo el pájaro, como el señor de la tienda, que está con la mano dentro y está todo reboteado de aquí para allá, no es un comportamiento muy fiable. Si yo me tomo unos minutos para observar, ¿no? El comportamiento de cada uno es que hay uno que visualmente, ¿no? Las plumas se le veo muy bien, lo veo moverse, lo veo cantar, lo veo alegre, pues ese ejemplar será un ejemplar que reunirá muchas de las características favorables para acabar comprándolo. Si de lo contrario veo uno que a lo mejor visualmente por el color me gusta ese, pero los veo que cuando están ellos más o menos tranquilos, pues está así más apartado, está como adormecido, está un poco embolado. Ese por mucho que nos guste a lo mejor el color o la mutación que estamos buscando, en principio lo tendríamos que descartar, porque es un pájaro que tiene muchos números para que tenga alguna enfermedad o alguna infección, porque en principio los pájaros de por sí, durante el día y más si están en las tiendas que hay mucho tránsito y agente, suelen ser animales pues activos que están cantando, comiendo, moviéndose y demás. Entonces es un punto a tener muy en cuenta, el comportamiento del pájaro estando en la jaula. Siguiendo con la elección del ejemplar, también tenemos que tener en cuenta de elegir pájaros jóvenes. Pájaros jóvenes, ¿por qué? Porque si yo cojo un pájaro que ya está en edad adulta y no puedo terminar de una forma más o menos fiable la edad que él tiene, el problema es que a lo mejor compro un pájaro que resulta que es un agafón y un periquito o una carolina que ya tiene 4 o 5 años. Si yo compro un ejemplar joven, me aseguro que aunque a lo mejor no pueda criar o no, si mi hombre aquí voy a tener una parejita y que tenga una edad que críe, no podré criar ya desde el minuto cero, pero me aseguro que son pájaros que realmente no son pájaros viejos. Entonces, un punto importante, previamente como habíamos dicho, a la hora de adquirir conocimientos, es adquirir conocimientos de cómo determinar esa edad y si es posible, porque habrá pájaros, habrá especies o a partir de cierto tiempo que no será posible determinar esa edad. Como ya hemos escuchado antes, también viene ligado la determinación del sexo. Si yo, por ejemplo, lo que quiero son dos pájaros, pero que simplemente quiero que se hagan compañía y no quiero que me críen ni nada, pues intentad no coger un macho y una hembra. Si los puedo diferenciar, por ejemplo, como en el caso más fácil de los periquitos, como ya os he dicho, pues cogeré mejor dos machos para que estén juntos que no dos hembras. Si yo no sé diferenciar eso, me tengo que fiar básicamente de lo que me diga el de la tienda para que diga esos ejemplares. El séptimo punto importante para tener en cuenta sería una vez yo ya he comprado el pájaro y el ejemplar llega a mi casa. Es importante, sobre todo si son pájaros que no son papilleros, que no están acostumbrados a las personas, que los primeros días los dejemos en un sitio que ya tengamos preparado, como ya hemos dicho, que sea un sitio tranquilo, que miremos al pájaro, pero lo justo para mirar que todo vaya bien, que el pájaro come, que bebe, el rato diario que necesite para cambiar la comida y el agua, que estén limpias cada día. Pero sobre todo los primeros días, fuera de esos periodos de control y de vigilancia, de que todo vaya bien, tiene que ser un trato con el pájaro de no agobiarlo, de que él esté tranquilo y que haga la adaptación a su nuevo entorno, a su nueva casa y a su nueva jaula. El punto número 8 sería un punto que no tendríamos que tener en cuenta en todos los casos. Lo tendríamos que tener en cuenta si yo brevemente en casa ya tengo otros pájaros, y es el tema de la cuarentena. Es importante que cuando adquirimos un ave nueva, no sea llegar a casa y ponerla ya directamente con las otras que tenemos. Primero porque al ser un pájaro nuevo, a lo mejor si lo pongo con los otros a compartir jaula, puede ser que por tema de territorialidad y demás, los otros pájaros pues lo ataquen. Tampoco son pájaros que necesitan, tampoco se conocen y puede haber peleas. Entonces ese punto es un punto importante. Pero más que las peleas, lo que lo remarificamos con el tema de la cuarentena es sobre todo por las enfermedades. Puede que yo he comprado un pájaro en un sitio que el sitio está muy bien, las condiciones psiquiátricas son muy buenas, pero por lo que sea el pájaro ha cogido una enfermedad. Si yo ese pájaro es una enfermedad que se transmite, ya sea por el aire o por el contacto, y lo junto con los que yo ya tengo en mi casa, seguramente lo que haré es que esa enfermedad se transfiera. Para evitar esa transferencia de enfermedad aplicamos lo que se llama el periodo de cuarentena. Yo durante 40 días tengo el pájaro en una habitación aparte, que no haya ningún tipo de contacto. Si una vez transcurridos esos 40 días el pájaro sigue perfectamente sano, no ha mostrado ningún síntoma, está alegre y visualmente yo lo veo bien, entonces sí que ya podemos coger y juntar. Si más no en la misma jaula, sí por ejemplo en la misma habitación. Si yo lo que quiero es acabar juntando en la misma jaula, tenemos que tener un periodo previo de adaptación, de que se conozcan unos y otros, y que no sea directamente, una vez transcurrido el periodo de cuarentena, juntar directamente a los pájaros. El noveno punto importante serían los cuidados diarios. Tenemos que tener en cuenta que nuestro pájaro diariamente va a necesitar que le dediquemos una cierta cantidad de tiempo. La cantidad que le dediquemos, realmente como más tiempo le dediquemos, mejor será para él, pero tenemos que tener en cuenta que un mínimo siempre va a haber. Un mínimo que nos permita cada día ponerle agua limpia y fresca. Cada día ponerle su ración, porque por ejemplo la ración blanda, como son frutas, verduras, se tendrá que renovar diariamente. Aspirar o soplar los comederos para quitar todas las cáscaras de las semillas, y que ellos siempre tengan acceso a comida limpia y sin semillas. Tenemos que tener en cuenta que si es posible sacarlos de la jaula, bien porque son papilleros, bien porque los han tirado los padres, pero le hemos adiestrado y el pájaro ya no nos tiene miedo, necesitan un cierto tiempo diario de que ellos puedan estar fuera, puedan abrir bien las alas, puedan volar y puedan disfrutar un poco. Todos esos aspectos tenemos que tenerlos en cuenta que son diariamente. Y si algún día no los saco de la jaula o algún día no les cambie el agua, no les va a pasar nada. Pero claro, eso tiene que ser días puntuales. Tenemos que tener conciencia de que diariamente ellos van a tener que recibir unos requerimientos de tiempo nuestros que se los tenemos que ofrecer sí o sí. Muy bien, y ya el punto número 10, y no menos importante por eso, es la constancia. Los pájaros tenemos que tener en cuenta que son seres vivos, seres vivos que establecen vínculos con nosotros. Los pájaros, al igual que los perros, son capaces de reconocerte, establecen vínculos emocionales contigo, y la constancia es muy importante, tanto en su cuidado como en su atención. Si yo, por ejemplo, voy a comprarme un pájaro y resulta que a las tres semanas ya me he cansado del pájaro, a lo mejor hemos hecho mal todo el trabajo previo. Y todo el trabajo previo implica que no hemos pensado bien si queríamos realmente un pájaro o no. No hemos tenido en cuenta realmente si teníamos todo ese tiempo que pensábamos que teníamos para dedicarlo. Entonces, a pesar de dejarlo como último punto, es el punto que lo engloba todo y que es el punto más importante, ¿no? la constancia. Si nosotros creemos que no vamos a tener esa constancia, realmente no tendríamos que adquirir una vez. Y ya para finalizar, os dejaré ahora un breve resumen de los diez puntos más importantes que hemos tratado en este vídeo. Y nada, por nuestra parte, despedidnos. Esperemos que os haya gustado el vídeo, dadle un like y no olvidaros de suscribiros a mi canal. Adiós.